¡Hola amigos de La Explo! Hoy estamos aquí desde temprano en Fraterrútbol para poder regalarles a ustedes entradas. Pero no va a ser tan fácil, no las vamos a entregar solo así, sino que tenemos dinámicas. Nosotras estamos listas, ¿y ustedes? ¡Empecemos! Yo te voy a hacer ciertas preguntas en las que tú tienes prohibido contestar. ¿Sí? Y no. ¿Cuál es tu nombre? Alison. ¿De dónde vienes? De San José Pinula. ¿De San José Pinula? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Charlotte. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿25? 19. ¿Segura? Absolutamente. ¿Cuál es tu versículo favorito? Jeremías 29.11. ¿Me lo puedes decir? Sí. ¿Te gustaría ganarte una entrada? Me gustaría. ¿Cuál es tu artista favorito? Jordan Félix. ¿Te gustaría conocerlo? Me gustaría. Ok, a partir de ahora comienza el juego, ni sí ni no, no les puedes decir. ¿Estás listo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Bianca. ¿Hace cuánto vienes? Desde que nací. ¿Te gustaría venir a La Explo? Sí. A. Oh, lo siento. ¿Tú estás lista? Claro. ¿Tienes 13? Negativo. A partir de este momento, ya no puedes decir ni sí, ni no. ¿Ok? Sí. ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Jorge. Buen provechito, teacher. Hola, hola, gusto de verlos. ¿Cuántos años tiene? 45. ¿25. 25. 45. ¿Seguro? Tal vez. ¿Le vas al Real? Por supuesto. ¿Quién crees que va a ganar? El Real. Seguro. Tal vez. A ver, ¿están listos para participar en una dinámica para ganarse nada más y nada menos que entradas a La Explo? Wow. ¿Hoy madrugaste para venir a la iglesia? ¿Ah? ¿Hoy madrugaste? Por supuesto. Muy bien. ¿Ya pueden decir sí o no? ¿Están listos? Por supuesto. Por supuesto. 28, 29 y 30 de junio del 2024 en la Frater Ciudad San Cristóbal. Adquiere tus entradas en fraterticket.com, centros de información y en la Frater Librería con el patrocinio de Banrural y Radio Viva.